Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar del día de hoy es el crecimiento de pechos y de clítoris secundaria de tratamiento hormonal. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Ella dice que está muy bien. She's very good. ¿Cómo estás? ¿Qué edad tienes? 50 años. She's 50 years old. ¿Dónde llegas? ¿De Andrés? En la Ciudad de México. Ok, she speaks very good English. Ok, well, ¿cuándo empezaste con la replacement hormonal therapy? ¿Cuándo empezaste con el tratamiento de la empresa hormonal? Like two months ago. Así. Aproximadamente dos meses. Ok. Ok, and after that, what are the most important changes in your body? ¿Cuáles son los cambios más importantes que les te cuenta en tu cuerpo? Un poco lafio. She said that the skin? Un poco los años. She said that the breasts are bigger, están más grandes? Sí. Ok, the breasts are bigger? No, of course not. She has more energy. She has more energy. And the libido, how is the libido? Is it your libido? Increased because I was in two months. Now, I mean nine. Ok. She said that she has more energy, more libido, in a scale of one to ten, she was in two, and right now it's enough. So her libido is very, very poor. Ok. So we are going to show you, we are going to show you the breasts are bigger. Like that, we can see, we can see, we can see that they increase approximately, right now the proportion to the front is 15 centimeters, how much it increased, approximately one centimeter or less, or, cuánto creció, medio centímetro, un centímetro? Un centímetro. Approximately one centimeter, so right now it's in 15, so what's here? 14, approximately one centimeter of difference we can see. Ok. Muy bien. What other area changed? ¿Qué otra area cambió? Do you notice any difference in the vagina or in the clitoris area? Notaste alguna diferencia en la vagina o en el clitoris? Pues no la he notado, o sea, como tal, no la medí antes, no sé, pero solo sé que he tenido asociaciones presente. She said she didn't notice if the clitoris is bigger, but we measured the clitoris before she started having the hormonal treatment, so right now we are going to measure again to see how many increases the clitoris or not. Ella dice que no recuerda qué tanto creció, pero ahorita nosotros tomamos medidas antes de empezar el tratamiento hormonal y vamos a ver ahorita qué tanto creció el clitoris. Lo que ella sí me dice es que mejoró mucho el placer sexual y la respuesta sexual. Ok. So, I am going to say you that this video will be censored. Remember that the next week we are going to show you the video that will be on censored with much images more clear, so you can understand it better. This video is for patients that are under 18 years old. Es importante recordarles que este video está censurado. En una semana después aparecerá el video sin censura para que también tengan imágenes más claras. Este video es para menores de 18 años y después, la próxima semana, aparecerá un video más claro con más imágenes que ya será para pacientes mayores de 18 años. ¿Estás bien? So, we are going to ask her to put here. Vamos a pedirle que ponga aquí sus piernas. Deja. Bien. Deja. El ciclo de la cerveza de la cerveza que tenía en el cintor es el que el clitoris fue aproximadamente en dos centímetros. El tamaño del clitoris que ella tenía antes de empezar tratamiento, era de aproximadamente 22 centímetros, so we are going right now to measure the clitoria, vamos a medir el clitoris ídame con tus manos pañuelas aquí un poquito más para abajo so we're going here in the clitoria we can see that the clitoris is more suave podemos ver que el clitoris está más inflamado the color also changed, también la coloración cambió we are going to measure the clitoris, medimos el clitoris and right now it's in 2.5 centímetros, here it's in 2.5 centímetros so the clitoris is bigger, así que el clitoris creció the head of the clitoris, we are going to measure vamos a medir la cabeza del clitoris, it's approximately 1 centímetro in wide approximately 1.2 centímetros in longitude and the projection to the front is in approximately 1 centímetro y la proyección hacia el frente es de 1 centímetro ¿estás bien? also she feels a little bit burning in her vagina ella también siente un poquito de ardor en la vagina so we check the vagina and we can see that she had like little bit injuries like ulcers aquí vemos en la vagina que tiene lesiones, blanquizcas like herpes maybe, como herpes so these injuries we are going to check it in the video that will be on sensor with the colposcopy also to see if it is herpes or not y con el colposcopio nos vamos a dar más cuenta si esto es herpes o no but the clitoris is bigger, the injuries of the vagina are not related with the hormonal replacement therapy how many days are you with these kind of symptoms? hace cuantos días que empezaste con ese tipo de síntomas? 3 days, 2 days she said approximately 2 days ago she is with the hormonal replacement therapy approximately 2 months ago so it doesn't have to be because of the replacement therapy it's because she has the defenses that she has maybe are low el sistema inmunológico de defensa quizás en ella está un poquito mal y se puede sentar y se puede sentar are you ok? estan bien? si remember that this video on sensor will appear on the next week recuerda que este video sin se puede aparecer a la proxima semana but right now, for the patients that are under 18 years old Pero ahorita para las pacientes que son menores de 18 años, recuerden que la terapia de reemplazo hormonal es una muy buena opción para todos los pacientes. Pero es importante que tu medicina te pruebe y te recomienda. La terapia de reemplazo hormonal es muy buena para muchas de las pacientes, pero es muy importante que antes de eso, tu ginecólogo o tu médico tratante te revise y vea que seas candidata para ello. Porque no todos los pacientes son buenos candidatos para este tipo de tratamiento. Porque no todas las pacientes son candidatas para este tipo de tratamiento. Y también, no todos los pacientes con la terapia de reemplazo hormonal aumentan la terapia hormonal, aumentan su pez y aumentan la zona de clitoria. Y también algo muy importante es que no todas las pacientes con la terapia de reemplazo hormonal aumentan pechos y aumentan clitorias. Almost all the patients have the thing that she has that she's with better energy, better libido, better skin. But the enlargement or the breast and clitoris is not always have the same effect in every patient. Pero, como te comentaba, si todas las pacientes con terapia de reemplazo mejora la calidad de la piel, tienen más energía, mejora el libido, pero no siempre les crece el clitoris y los pechos. Gracias por vernos, soy el Dr. Gustavo Quiroz, nos vemos y hasta la próxima. Bye.